un pequeño chamizo cuando ya elaboramos nuestra primera añada que fue la primera añada que salió en el mercado en finales del 2014 para que os hagáis una idea, nuestros vinos desde que vendimíamos hasta que salen a la venta pasan en torno a 10 años aproximadamente En Arlanza tenemos dos peculiaridades importantes una de ellas es viñedo en altura, estamos en nuestra finca en torno a 900 metros de altitud sobre el nivel del mar y hay una oscilación térmica importante en verano durante el día puede que estemos a 35 grados y por las noches quedamos en 6 o 8 sin ningún tipo de problema Esas dos peculiaridades van a hacer que a la hora de madurar nuestra uva, nuestra materia prima tenga una acidez elevada de forma natural la acidez no deja de ser un conservante para el café del que entonces nos aprovechamos de esa gran particularidad para elaborar vinos que calificamos de guarda o vinos un poco de corte francés Vamos a probar cuatro vinos tintos todos se elaboran de la misma forma, lo que se van a diferenciar entre ellos son variedades de uva mayoritariamente nuestra mayor plantación es Tempranillo que es la uva autóctona de la zona y después lo que hemos hecho ha sido adaptar esas grandes variedades de Francia en nuestra zona, sobre todo por climatología, temperaturas considerábamos que se iban a adaptar muy bien a nuestra zona y van a ser ustedes los que al final determinan si hemos acertado o no cuando terminemos la cena no les ocurre más decirles que bueno pues si han podido comprobar en el catálogo tenemos unas instalaciones abiertas al público para cuando quieran conocernos y son instalaciones que bueno pues realmente merecen mucho la pena así que les invito a que cuando quieran les esperamos allí con los brazos muchas gracias Buenas noches La verdad que he tenido la suerte de ir a calificar a la ranza calificamos 10 vinos y lo catamos 18 y para mí fue una gran sorpresa porque además el paisaje yo me pareció que parecía la toscana de Castilla y León porque está muy olvidada y bueno hay cepa, mucha cepa todavía de vaso que no es interesante y bueno hay unos productos sensacionales sorprendentes y siempre estas León que como bien dices son emergentes yo creo que les hace falta todavía un tirón que por eso estamos aquí para reivindicarlas como hay otras no solamente sin de menospreciar ni a las que todos la tenéis en mente que no la voy a decir pero que en Castilla y León hay otras zonas que a lo mejor están más deprimidas hay viñidos sensacionales y que estamos en la obligación de reivindicarlas para que quieran un poco del carro y para que puedan funcionar también es verdad que en la lanza la que predomina es la tempranillo y para mí me parece que lo que hiciste sea sin atrevimiento bueno porque hacer los maridajes con tempranillo y con tres rugas nobles como puede ser la tempranillo la merno y la caverné pues sensacional luego en el punto de inflexión el último es una variedad que se conoce muy poco en España que es la tanan que puede ser la sudamericana o de aquí francesa yo probé hace muchos años la tanan es una uva muy salvaje es una uva no aérea es una uva de tierra escondida de verdad y yo creo que aquí todavía la gente no se acostumbra a esos vinos tan salvajes pero sí que es verdad que le da un punto de impresión a los vinos para acompañar y darle esa potencia y darle oscuridad gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo